¡Silencio! Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos mi familia, mis otros trece nietos mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir yo no persigo más que justicia, verdad y esto que estamos viviendo hoy que es el encuentro de los nietos y ahora mi nieto y ella estará diciendo mamá, ganaste ganaste una batalla larga esto es un premio para todos primeramente, lógico, la familia ya tengo mis catorce nietos conmigo la silla la silla vacía la silla vacía va a estar con él los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen ya la he podido ver es hermoso es un artista es un chico bueno y buscó él me buscó se cumplió aquello que decíamos las abuelas ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando él vino a abuelas fue recibido fue a la CONADI fue recibido y escuchado y hoy me dicen es tu nieto en un 99,999% bueno por eso yo quiero compartir mi alegría muchos detalles no podemos dar no queremos dar por respeto ustedes saben que acá una cosa es Estela Carlotto y otra es la que preside esta institución y una abuela más tenemos códigos que no lo molesten él ya sabe es más le dijeron algunos que se parecía a nosotros los Carlotto a mí o sea que no le va a asombrar la noticia que se le dio pero está muy conmocionado y acaba de mandar un mensaje a Claudia quien es quien es como CONADI quien le corresponde decirle quien es cuando le dijo sos Guido sos Carlotto sos el nieto de Estela el sobrino mío bueno le quiso decir todo y entonces encajó en su lugar esa pieza que no entendía él porque no cerraba que era otra persona que no correspondía la historia completa no la sabemos todavía la vamos a armar tenemos mucha información pero por sobre todo vamos a ser cautelosos en la familia en la institución y en la gente porque esto es muy fuerte para una persona aunque lo espere el respeto por él él le mandó recién un mensaje a mi hija Claudia con la que se comunica yo no le escuché la voz todavía y le dijo ¿qué te dijo Claudia? estaba muy bien y muy feliz estaba estaba bien y muy feliz que ya pronto nos íbamos a ver qué mejor que eso qué mejor que eso esto esto por supuesto yo no puedo despegarme de que soy parte de una familia que es la institución esto es para los que todavía dicen basta esto es para los que todavía dudan si hacemos bien esto es para aquellos que pretenden que olvidemos que demos vuelta a la página como si nada hubiera pasado en cambio esto para los buenos argentinos es una reparación una reparación para él para nuestra familia pero para la sociedad en su conjunto y como falta mucho hay que seguir buscando los que faltan porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy decir gracias a todos gracias a Dios gracias a la vida porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo y pronto lo voy a poder abrazar gracias gracias 30.000 compañeros han tenido desaparecidos 30.000 compañeros han tenido desaparecidos 30.000 compañeros han tenido desaparecidos ahora i 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 Bueno, yo recibí la noticia hoy en una inimaginable reunión que yo no sabía, iba a ver a una jueza y decir qué pasa cándidamente porque la verdad no me imaginaba, pero tuve como un anuncio y esto lo tengo que contar aunque parezca fantasioso porque hoy estuvo acá con nosotros Porchetto, el músico que está haciendo con León Gieco un proyecto hermosísimo y no sé por qué me contó que su mamá se había muerto hace unos meses de vejez, en serenidad y que minutos antes de morir le dijo un mensaje para León, pero también un mensaje para Estela y me dijo que me transmita a mí que ella cuando esté en el cielo va a ser un ángel más para ayudarme yo recibí eso antes de viajar ¿Cuándo fue eso? Ahora, a la mañana ¿Hoy? Hoy Entonces yo digo, son como mensajes son como formas que tenemos que expresarlas así con el amor, el corazón limpio y entonces te dije qué emoción derramé lágrimas cuando me dijo eso este querido amigo músico pero fui cándidamente y ahí sí ya, hasta ahora, no sé por suerte me hice un estudio cardíaco hace muy poco está todo bien, me llamó el cardiólogo no, la alegría cura, la alegría es caro ¿Qué le va a decir en el primer momento de encuentro? Yo creo que nada le voy a decir lo voy a abrazar, yo quiero tocarlo quiero mirarle la cara quiero ver, y es como lo soñamos y es cierto porque hay fotos de él que no las vamos a mostrar, insisto el respeto por él para que no se siente acosado digamos, es un proceso muy duro por más que haya buscado esto es un cimbronazo porque se preguntará qué me espera entonces yo lo vi y sí se parece a nosotros y es músico, yo tengo nietos músicos que están acá están todos mis nietos acá mis nietos, mis dos bisnietos han venido todo está, esta es mi familia biológica esta es mi familia de la lucha y acá, estos triunfos, estos nietos estos nietos que hemos encontrado y que nos acompañan, nos dan fuerza esto no es Estela cuando dicen Estela, es una más claro, hoy me tocó encontrar a Guido pero voy a seguir como sigo Rosa como siguen Aida como siguen Chela que están acá, buscarita que no sé por dónde está por ahí, chiquisita me llamó Cristina me llamó Cristina llorando me llamó Cristina me dijo Estela Estela, decime si es cierto lo que me dijeron me dije, sí Cristina, es cierto es cierto, yo estaba saliendo del lugar donde recibí la noticia y le digo, es cierto Cristina, pero por Dios qué alegría tan grande disfrutemos bueno, gracias a vos gracias a todos no sabía qué decir lloramos juntas y nos despedimos y después me llamó Máximo su hijo y después me llamaron Scioli por decir ahora está el ministro Alaca acá con nosotros no sé por dónde para Ñaun que es nuestro querido despositario del Banco de Datos y todo esto quizá muchos más han llamado pero no le hemos podido atender no digo, digo los que llamaron sin decir quienes no llamaron porque seguramente llamaron entonces yo creo que hoy no hay ningún medio por más que no nos quieran mucho que no diga que esto es un triunfo de los argentinos es un triunfo de cada ¿Querés hablar? Claudia ¿Querés hablar? ¿Querés hablar un poquito? Claudia, ¿querés hablar? ¿No? Bueno ¿Sí, alguna pregunta más? ¿Perdón? ¿Qué tiene que parecer al resto de las abuelas? ¿Al resto de las abuelas? Que los chicos están más cerca, menos cerca pero los chicos están que los chicos están esperando que los sigamos buscando por eso en esta casa no se duerme en esta casa se inventa y eso de Porchetto es otra más para la música por la paz que es decir estamos las abuelas en paz y con amor buscando el otro día inauguramos una muestra en Aeroparque con Aeropuertos 2000 ahí van a estar entonces ¿qué más lugarcitos podemos meter el tema para que sea conciencia de todos y el llamado para decirle a las abuelas no se desanimen les va a llegar el día del encuentro cuanto antes mejor porque cada vez la sociedad nos va entendiendo más que esto es una misión de todos son argentinos desaparecidos vivos que están cerca esperando les aseguro esperando que los encontremos y es de todos esta tarea ¿qué mensaje diría que jóvenes que tienen dudas? esos jóvenes que tienen dudas bueno acá les muestro los que están que están bien sonrientes realizan en la vida con la libertad de saber quiénes son por qué se parecen a quién por qué le gusta tal comida todo eso que les parece totalmente tonto pero es cierto y que tengan el ánimo de saber qué les espera la libertad y el amor nadie les va a decir que no quieran a nadie que vivan en un lugar o que no hagan tal cosa son los vamos a hacer libres libres y ellos mismos con su propia identidad ¿soñó con este momento? ay he soñado me pregunta si soñé con este momento he soñado desde que antes antes de que naciera porque yo no sabía que Laura cuando fue secuestrada estaba esperando un bebé yo pedí por ella al principio sin saber pero hubo una liberada que tuvo el valor de venir a decirnos que estaba con un embarazo de seis meses allá en abril del 78 y que estaba esperando el CBB que si era varón le iba a poner el nombre de su papá Guido que es el nombre que tiene y que yo lo fuera a buscar a la casa cuna y bueno todo eso la alegría de estar viva y estar con un niño ¿cómo la van a matar? ¿cómo ese niño no va a venir a mis brazos? ¿qué sabíamos las abuelas entonces? de que la criminalidad de estos genocidas que hasta se iban a apropiar de esos bebés indefensos mi nieto nació seguramente en el mismo lugar donde estuvo Laura hay otras versiones pero ahora después vendrá la historia verdadera sabemos quién lo entregó sabemos quiénes lo criaron bien por suerte quizá inocentemente entonces el encuentro con Vignone el asesino que está preso y purgando condena que se atreve a decir que yo lo persigo claro ¿qué va a decir? pero no confiesa nunca dijo nada yo creo que el cuerpo que me entregaron de Laura el mismo día de la muerte fue porque él dijo entréguensela porque ella me lo pidió pero yo creía que no estaba viva yo le pedí una hija viva le pedí por ese nieto y nada bueno ya sabemos lo que son y la justicia felizmente está actuando no tanto como uno quisiera pero la justicia funciona hay que llevarle los alimentos necesarios para nutrir esas causas y aquel que sabe que es un llamado también hay que hacer que sabe algo que lo diga no cobillen a esas personas van a repetir la historia y lo que no queremos ninguna de nosotras es que esta historia se repita en futuras generaciones por eso estamos luchando tenemos ¿saben cuántos años? esta señora que está acá al lado mío y voy a decirle edad no me importa 95 años bueno bueno cuando él quiera nosotros él sabe él sabe que lo estamos esperando toda la familia todos él sabe quién es y seguramente fíjense hoy nos enteramos que él tocó porque es músico en música por mi identidad él se vio con algunos nietos que no se acuerda cuáles fíjense como hay algo ¿no? que le hacía pensar si no sería y venía acercándose hasta que se decidió yo creo que la primera vez que vino acá fue en julio sí, ahora hace poquito ahora hace muy poquito es muy reciente la venida de él quizás usted lo cruzó bueno, yo soñé cuando me dicen qué soñaba yo cuando verlo encontrando ¿a quién se parecerá? se parece a los Carlotos se parece a los primos que están acá o a los Barnes a los Barnes bueno, también van a estar y el apellido del papá bueno, el papá el papá era un compañero montonero como Laura de los que dieron la vida dieron la vida sabiendo porque Laura dijo mamá, nadie quiere morir todos tenemos un proyecto pero miles vamos a morir y nuestra muerte nos va a ser en vano y fíjense no es en vano porque ella me formó a mí en esta fuerza cuando me preguntan de dónde saco la fuerza es de Laura de mis hijos que han sufrido la persecución se la han bancado y estamos todos luchando por este país en estos 30 años más largos de democracia o sea, no yo te di favor Claudia que cuentes de Montoya por favor bueno, cuando Laura desaparece desaparece con sus compañeros pero como era en una época de clandestinidad nosotros desconocíamos desconocíamos la identidad del compañero de Laura no teníamos ninguna información nunca dejamos de buscar y bueno el equipo de investigación de CONADI con Remo también y conmigo hicimos un trabajo que tuvo que ver con la reconstrucción de digamos los grupos militantes que venían del sur y llegamos a la conclusión de que probablemente el compañero de Laura fuera ay, se me hizo un blanco con el nombre Montoya es del apellido pero el nombre no me acuerdo bueno, no importa Oscar Montoya un compañero de Caleta Olivia que había salido tapando hacia la plata nosotros como no podíamos no hubo un solo testigo que haya sobrevivido para decirnos que sí que lo pudiera reconocer hicimos poner llamamos a la familia de Montoya y les pedimos que pongan su sangre en el banco genético por si algún día se encontraba Guido se comparara a ver si él podía ser el padre o no y efectivamente en el ADN de hoy da que Montoya es el 99,9999% el papá de Guido están los abuelos con lo cual hoy hablamos con el tío de Caleta Olivia viven allá y está la abuelita que tiene 91 años el abuelo falleció falleció hace poco tiempo alcanzó a dar su sangre fue muy feliz de saber que probablemente tenía un nieto y recién hablé con el tío Jorge Montoya que lloraba a mares y dice que la abuelita de 91 años decía tengo un nieto tengo un nieto así que están esperando tenemos para venir tenemos tenemos claro bueno pero ya está diciendo y lo importante es que acá se encontró la verdad de la identidad de Guido y se encontró la verdad también de Oscar y mi hermana él y su historia de amor clandestina que dejó este fruto tan amado vos hablaste con él que te dijo si que te dijo con Guido que estaba muy emocionado muy conmocionado hoy si si todo fue hoy o todo fue hoy y que bueno que él se iba a comunicar que le diera un ratito para que pudiera bueno hablar con su esposa y hacer un proceso porque la verdad cuando le dije que era hijo de desaparecidos pero que además era el nieto de Estela lo único que decía era uff uff nada estaba muy sorprendido entonces bueno ya mandó un par de mensajes que está bien que está feliz y que pronto nos vamos a ver ¿Quién agradece de este momento? Bueno el agradecimiento es para Dios porque creo en Dios yo creo que la mano de él está siempre como la de Laura y tantos ángeles que tenemos que nos ayudan pero en la gente en mis compañeras en los nietos recuperados y en el pueblo en el pueblo que piensa y nos ayuda nos comprende y nos respeta y también en esta democracia porque desde que tenemos democracia hemos podido caminar en libertad pedir y conseguir algo y si bien en estos últimos años la línea sobre los derechos humanos ha sido visiblemente estatal hacia todo lo que fuera derechos humanos como vivienda salud trabajo etcétera etcétera a nosotros los organismos de derechos humanos nos han recibido y nos han respondido con la mayor celeridad y disposición por eso también hay que marcar que hay cosas conseguidas que no interesan los votos no hay que perderlas se consiguieron a costa de sangre a costa de lucha y a costa de resistencia porque aquel que piensa que no resistió sí porque es un pueblo limpio y sano el nuestro fíjense que en nosotros no asoma un odio ni un rencor posible sino el amor pero inflexiblemente la justicia y la verdad por supuesto y no el olvido sino todo lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo así que las gracias para todos acá me pide acá me pide Víctor Pinchazade un querido amigo que es activo con el ministro Barañao en el tema del Banco Nacional de Atos Genéticos allá está Cancillería por eso hola también un querido amigo Sarnopolski bueno que la ciencia que vino la buscamos por otra parte aquel avisito que salió que había un padre que no reconocía y con la ciencia se comparó la sangre de ambos y dio empezamos a pensar las abuelas las abuelas serviremos si los papás no están y ahí fuimos viajamos por el mundo respuestas negativas caímos en Estados Unidos y ahí nos atendieron nos escucharon y ahí estaba Víctor Víctor Pinchazade luego ya en democracia en el 84 viene y se funda el Banco de Datos Genéticos que es único en el mundo y que avanza todos los días en las metodologías la implementación científica todo lo que es para mejorar ese 99 9 sin duda sería terrible equivocarnos o sea que la ciencia Víctor sí y vos sos parte de eso de vieja data así que gracias 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 la selección ¿cómo? la selección ¿podrías tú? sí es verdad hemos sido invitadas por la selección argentina y la foto que nos tomaron circuló por el mundo entero porque era un un torneo universal así que la foto con la selección de fútbol circuló por todo el mundo y estábamos todas las abuelas ahí ¿se informa con eso? no sé qué pidió yo quiero decir que cada vez que encontramos un niño un nieto nosotros brindamos con champán cuando hacemos el brindis cuando hacemos el brindis siempre hago yo un brindis que el próximo sea de estela ¿qué voy a hacer ahora? vamos a seguir buscando faltan 400 chicos todavía vamos a seguir buscando y estoy segura que vamos a encontrar más porque vamos por la verdad porque buscamos seres vivos porque los nietos nuestros están vivos tenemos que encontrarlos y pronto porque estamos muy viejitas ya este la dijo mi edad no hace falta que se lo diga pero igual vengo y trabajo y quiero estar acá y quiero encontrar a nuestros nietos ella ya encontró a su nieto hace ya hace 14 años que encontré a mi nieto que está acá bueno todos estos son nietos divinos que están acá todos son nietos ya son bien grandes cada vez que uno encuentra un nieto parece que encuentra el de uno esa es la idea yo hoy no venía hoy yo lo que les quiero decir de paso si se entera si se entera él que yo en esta larga trayectoria con abuelas buscándolos a todos y al mío se me dio por juntar camisetas tengo cajas y cajas de camisetas de todo el mundo donde congresos instituciones clubes y ahí eso se las tengo que entregar va a tener que tener un ropero especial y también le conté ping o sea botones porque también para que vea en cuantos lugares del mundo se estaba buscando a él y a los que faltaban yo creo que eso era como una cosa de decir bueno si yo no lo veo siempre pensé que lo iba a ver que lo iba a poder abrazar quedará esto para que mis otros hijos le expliquen esa manía de esta abuela pero ahora tengo que sacar todas esas cajas y prepararlas porque el encuentro va a ser darle aparte de los abrazos y los besos guardados durante tantos años también todos esos pequeños regalos que le van a demostrar a él cuanto cuanto lo queríamos así que bueno son emociones y además de Estela hasta Laura cuando lo abraces vas a tener a Laura al lado claro exactamente es de ella sí 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 bueno es entregador es entregador sabe si hay causa penal contra él tenemos el nombre y ahora se va a encargar la justicia de convocarlo porque no ha muerto y ¿ah murió? fallecido sí fallecido fallecido ah bueno 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 dejémoslo ahí la gente que lo crió es gente de campo gente de lejos de una de nuestras partes de la provincia de Buenos Aires y y por eso él está muy bien yo creo que va a ser un proceso rápido y va lo vamos a poder abrazar formalmente bueno es cierto hay chicos que no vienen porque tienen cariño y como una especie de deuda con quienes los criaron porque ellos les pasan esa sensación de cómo ahora me vas a denunciar y yo te crié y yo te di de comer como si fuera que le hicieron un favor tendrían que haberlo dejado que iba con su familia nunca fue abandonado y los chicos entonces por reciprocidad dicen que no no vienen porque no quieren que los lleguen a la cárcel a quienes los robaron y se acercan a veces cuando ellos mueren que a veces es a veces un poco tarde porque el abuelo real la abuela real se muere también y entonces no encuentra bueno por suerte hay familia yo creo que no los tiene que unir a ellos ningún agradecimiento tampoco odio por suerte ninguno de nuestros nietos es vengativo tampoco sino de que tiene derechos y que es la ley universal saber quién es uno de dónde viene porque si no es el anonimato y el anonimato se pasa a la prole sus hijitos van a ser también sin identidad de manera que que cumplan con eso y que nosotros no somos para quienes las abuelas para decir si los van a juzgar o no porque eso es la justicia abuela los encuentra la justicia actúa y nosotros podemos decir perdónenlos si se nos ocurriera esa locura nos dirían de ninguna manera cómo vamos a perdonar son la justicia la que tiene que decir el delito y la pena que merece no sé no sé de ellos no, no sé nada no no tiene hijos tiene una compañera se ve que lo acompaña mucho también Martín Martín ah, cómo no sí, sí pasate más para el medio Martín solamente quería transmitir la enorme satisfacción no solamente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino también de un estado nacional que ha incorporado esta lucha ha incorporado este sentimiento como una política de estado pero la política de estado está acá al lado de las abuelas está al lado de cada uno de los que aún siente que necesita ese trocito de identidad que recuperar ese trozo de justicia ese trozo de verdad es un día maravilloso Estela es un día maravilloso nadie quizás pudo imaginarse este día maravilloso cuántas abuelas soñaron en este momento cuántas otras seguramente desde el lugar que estén están abrazando y están realmente conformes con la lucha porque valió la pena y hoy el nombre quizás del estado pero también como hijo el nombre de mi abuela el nombre de tantas abuelas quizás pero de la lucha de un pueblo argentino que encontró en un estado y en una democracia la respuesta que correspondía que es la verdad es altamente satisfactorio y como dijo Estela realmente ojalá que el pueblo argentino sepa valorar sepa valorar este logro que es un logro de los 40 millones de argentinos que es un logro de la democracia que es un logro también de Néstor Carlos Kirchner que pidió en su momento y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que no solamente lo sintió sino que trabajó y nos encomendó a todos que trabajemos en ese sentido muchas gracias a Estela a la familia a todas a las abuelas la democracia estará eternamente agradecida bueno gracias terminamos terminamos yo quería decir dos cosas una muy muy familiar que es nosotros estamos hoy pensando también mucho en mi viejo en Guido que luchó y acompañó hasta el último minuto que su memoria y su voz están en los registros de abuela de Plaza de Mayo para que Guido su nieto se encuentre con su historia y la otra es que Laura pudo tener a Guido cinco horas y allí empezaron para nosotros unos puntos suspensivos esos tres puntos suspensivos que para nosotros fueron memoria verdad y justicia hoy nos volvemos a escribir volvemos a escribir en este renglón de la historia y estamos ansiosos y amorosos por encontrarnos con Guido por sentir aquello que Laura sintió durante cinco horas y que creo que nos merecemos todos nosotros y que sepan todos porque en la conferencia anterior que se hizo acá en Abuela yo dije que tenía mucha envidia del tío que estaba aquí reencontrándose con su sobrino y hoy quiero decir que nosotros vamos a redoblar los esfuerzos y apelamos a la solidaridad de nuestro pueblo para que aproxime información los chicos que tienen dudas que se acerquen porque reconstruir su historia su verdadera identidad saber quién es es la posibilidad de sentirse libres y para nosotros es arrancarle a la dictadura cívico-militar genocida esa dictadura hija de puta que asesinó a Laura y a 30.000 compañeros poco de nuestra historia y sentir que convertimos aquel dolor en lucha la lucha en esperanza y hoy la convertimos en alegría así que por los 30.000 compañeros he tenido que aparecimos presente que se siente que hayamos encontrado un nieto más te juro que aunque pasen los años siempre lo vamos a buscar porque ahora somos más la lucha van a brindar la lucha van a brindar y los pibes con nosotros van a estar mi hijo decime qué se siente ya hemos encontrado un nieto más te juro que aunque pasen los años siempre lo vamos a buscar porque ahora somos más la lucha van a brindar y los pibes con nosotros van a estar bueno, bueno todo a ver todo está todo está muy bien fíjense cómo tienen la iniciativa de transformar una melodía con la letra indicada lo que no me gusta mucho es lo de viejas pero bueno somos viejas viejas del amor así que muchísimas gracias por estar acá hasta el próximo hasta el próximo nieto y ojalá muchas más gracias